Claro que sí, damas y caballeros, por ahí ya estamos listos para dar inicio con el vals principal. Pero antes que nada hay que darle el fuerte aplauso a Cassie, compañía de la Corte de Honor de CM Dance Studio. Esto es el vals principal. Y oigan fuerte los aplausos para la princesa de la noche, Cassie Méndez. Y oigan fuerte los aplausos para la princesa de la Corte de la Corte de la Corte de la Corte. Y oigan fuerte los aplausos para la princesa de la Corte. Y oigan fuerte los aplausos. La princesa de la noche, Cassie Méndez. No siento como toda una princesa, ella es Gessie Méndez. Y fuerte los aplausos. Claro que sí, una vez más fuerte y fuerte los aplausos. Ese fue el vals principal. De esta manera continuamos con la despedida de la Corte de Honor. Que se oigan los aplausos para despedir a Frank Romero. Y con ustedes él es Kevin Jiménez. De esta manera despedimos a Helio Paz y Jairo Torres. En esta noche nos ponemos todos de pie. Nos ponemos todos de pie para despedirla como ella se merece. Con el fuerte y caballoso aplauso, la princesa de la noche, Gessie Méndez. Se oigan fuerte los aplausos. Se despide Gessie Méndez. En unos minutitos continuamos con el baile sorpresa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!